La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la declaración de validez de la elección de gobernador en el estado de Coahuila y la entrega de constancia de mayoría en favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición Por un Coahuila Seguro. La Sala Superior llevó a cabo un análisis exhaustivo de los agravios relacionados con la supuesta inelegibilidad del candidato que obtuvo el mayor número de votos, la falta de imparcialidad de funcionarios de mesas directivas de casilla, la ausencia de representantes en casillas, la vulneración al principio de neutralidad por parte de los funcionarios del gobierno estatal y la cobertura mediática desigual, entre otros. En todos los casos se determinó que las irregularidades señaladas no quedaban acreditadas a partir de las pruebas aportadas por los actores. Por otra parte, la Sala Superior determinó que no se actualizaba la causal genérica de nulidad de la elección, ya que si bien se acreditó una irregularidad consistente en actos de violencia en un centro de votación en Ciudad Acuña, esta resultaba insuficiente para declarar la nulidad de la elección, pues no podía considerarse que se trató de una violación generalizada. Asimismo, respecto del supuesto rebase de tope de gastos de campaña, el Pleno determinó que no se actualizaba la causa de nulidad genérica de elección que fue invocada, porque el candidato de la coalición no había rebasado los topes de gastos establecidos. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janino Talora Malazis, destacó que con esta sentencia concluye el proceso electoral en Coahuila, donde el próximo 1 de diciembre tomará posesión el candidato postulado por la coalición por un Coahuila seguro y que el Tribunal Electoral juzga siempre y exclusivamente con base en razones de derecho y a partir de las pruebas y de las reglas establecidas por la Constitución y por la ley, no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de algún tipo.